Cordial saludo amados seres, mi nombre es María Juliana Astar, mujer medicina, entrego sesiones de coaching ontológico online y presencial, y la palabra sanadora que les traigo hoy es el origen del ego y sus impulsos, el ego es el nombre que le da la ciencia, es lo mismo que personalidad o el yo, busque la etimología de la palabra persona y es máscara. En el momento de tu concepción, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, se une también la información de los cromosomas X y el cromosoma Y, el aspecto femenino y el masculino, más la información que trae el alma de vidas pasadas, en este instante el ego toma el control, que es información de supervivencia y autosatisfacción, Mira, somos como una computadora, nacemos ya con una programación, cuando naciste tus instintos o información de supervivencia y de autosatisfacción, que están incorporados en cada célula viva de tu cuerpo, se activan e inician la respiración, Te hicieron sentir un vacío y necesidad física, y necesidad emocional, y así nació el grito egocéntrico. El ego es el guardián de la individualidad, está grabado con la necesidad de llorar o de rechazar lo que te incomoda o lo que te hace triste. Es el impulso que te hace reaccionar ante algunas circunstancias. Sin el impulso del ego no hay creación, no hay individualidad, no hay satisfacción de la necesidad, no hay protección, no hay respuesta cariñosa, no habría amor humano. No hay nada malvado en la fuerza egocéntrica, es el individuo mismo quien provoca los desequilibrios de la vida al permitir pleno control de esta fuerza egocéntrica sin pensar ni considerar a los otros seres, a los animales, a las plantas y a las personas. Pero esto no puede juzgarse ni ser criticado, puesto que la persona que está poseída por esta fuerza no conoce otra manera de pensar ni de actuar. Los impulsos del ego son celos, rencores, resentimientos, venganzas, criticar, juzgar, chismorrear, volverlo todo personal. Porque el ego es también, cuando nos dejamos tomar esa fuerza, es la barrera que hay entre nosotros y la fuente.